¡Ay, ay, ay, ay! Bata, dos rincones, esquinas y calles Fomento la calzada, Carballedo y Versalles Tú háblame de bares y toda esa jerga Malas noches entre tragos, bolsas y más cervezas Cuéntame algo que no sepa, aprendí todo ya Mala suerte con el karma, le quiero atropellar Déjate de dramas que no volverán jamás Hablan de tanta calle, nunca me han visto na' El oro en los bolsillos, la plata en las manos No supe sacar cuentas, hasta fueron un par de gramos Verás en el camino, solo cosa al pasado Mi ángel guardián fue de hacer y me dejó todo tirado Rezando sin fe, sueño hasta con café Tiempos malos y el pasado contra la pared Tírame más temas que no tienes na' que hacer Chulerías desde la cuna fumando diamet Si no es y mata es fomento a quien le importa Yo solo sé que voy ciego y son las tantas Tú te tanteas, soltarme cuatro tortas No lo consigues viendo lo que hay detrás El traidor es el que a la espalda salta Soy saltamontes, símbolo espiritista La única fe en la que creo es la de la vista Solo soy dueño de los labios que me gustan Salgo de gelo, fumo en canelo Suelto la rabia que llevo dentro Estás rodeado, sentirse solo Sentir que te engañan sabiéndolo todo Confío en ella, en ella es un pelo Un paso más y saltan los fuegos Qué coño que eres, ya eres pasado Quien soy segundo, ya ha terminado Escúchame hermano, escúchame mo Pocas al mano, tontos ahogados Cuyos cerrados, cuños cerrados Somos abiertos, hocicos cerrados Fila del perro, chulas el porro Tirando del carro, moviendo a los zorros Vikingos salvajes, acabándolo todo Vendiendo los gramos, salimos del lodo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video